Hasta en un 70% han aumentado los traslados de pacientes COVID en la zona conurbada Veracruz, Boca del Río, reconoció César Herrera, coordinador de servicios médicos de bomberos conurbados. Mencionó que se ha registrado un cambio demográfico. Ahora las atenciones y casos graves corresponden a los adultos jóvenes. Ahorita ya estamos incrementando un 50-70% el número de llamadas con sintomatología relacionada a COVID y ya igual empezamos a presentar pacientes que cuando llegamos ya lamentablemente fallecieron y reunían la sintomatología COVID. La cuestión de la recepción de pacientes también hemos notado un incremento en la ocupación hospitalaria en los que son hospitales públicos, IMSS y Secretaría de Salud. Consideró que las medidas sanitarias para prevenir el contagio de coronavirus se han ido relajando, lo que ha ocasionado un aumento de contagios entre las generaciones más jóvenes. Sobre todo la población de edad productiva, 39, 40 años, hasta más jóvenes, han aflojado las medidas de seguridad, las medidas sanitarias también, y lo vemos en los que son las bulevares, en las playas, siempre están llenas. Entonces, y ahorita el número de pacientes que estamos atendiendo básicamente están en el rango de 40, 49, inclusive hasta menores de 40. Servicio Médico de Bomberos Conurbados está teniendo al día entre 3 y 5 casos de pacientes con COVID-19. Fátima Vela Córdoba, RTV, Más Noticias.